Nuestro tema nos despedimos de todos ustedes, diciéndonos muchas felicidades y bueno... Hasta el año próximo, si Dios quiere. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, gracias! ¡A la cuente bonita! ¡A la elegida estrella! ¡A esa niña en la siena! ¡A la puerto y a la pochina! ¡Y antes de salir! ¡De aquí a los tierritos! ¡Para elito! ¡Ay, no es cierto! ¡Soy un pato al rey! ¡Y antes de salir! ¡Y antes de salir! ¡Soy un pato al rey! ¡Y antes de salir! ¡Oh, gracias! ¡Soy un pato al rey! ¡Soy un pato al rey! ¡YA! ¡Soy un pato al rey! ¡Soy un pato al rey! ¡Ahí lo hipote! Una amable serenata Que sorprenderá soñando A un jovenio cantando Es para que recibe Un pelo que pensa a mí Esa aprecio lejana Esa aprecio lejana La luna está volviendo Tener familia o paisa A esta niña y mamá Para que me descanse